No sé bien, no seré jamás una esposa más A una buena hija y a temido saber cumplir su plan ¿Dónde voy? Y a una inquietud si yo mismo asumí Mis mayores sufrirán ¿De quién es la chica que veo aquí detrás de mí? Guarda el más reflejo de alguien que no soy ¿Qué tengo que intentar? ¿Cuánto habrá que ocultar? Es la imagen que vengo, no es la realidad Cuánto más reflejo yo toda la verdad ¿Cuánto habrá que ocultar? ¿Cuánto habrá que ocultar? ¿Cuánto habrá que ocultar? ¿Cuánto habrá que ocultar?